El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina El consenso fiscal firmado entre la Nación y las provincias abre la puerta para que jurisdicciones tanto provinciales como municipales puedan aumentar la presión tributaria sobre el agro a través de dos vías, una puede ser aumentando las alícuotas u otra generando nuevos impuestos En Córdoba ya el gobernador Schiaretti admitió que no va a haber cambios en la composición impositiva de los tributos justamente en la provincia pero si en otras jurisdicciones, como por ejemplo habilita el consenso fiscal de que se puede aumentar hasta el 0.75 la alícuota de ingresos brutos para lo que son las actividades ganaderas y de agricultura el productor cordobés se puede ver afectado ¿Cómo se vería afectado? En el caso, por ejemplo, de que un ganadero venda una jaula a una de estas provincias que justamente aumente en esta alícuota la operación esa va a estar grabada por un impuesto mayor Justamente la intermediación de lo que es el mercado de granos y también de lo que son los insumos son las actividades que más se ven afectadas justamente por cualquier alteración en los ingresos brutos Precisamente el especialista en temas tributarios vinculados al agro Mariano Echegaray Ferré considera que cualquier actividad que hoy tenga un margen económico del 8% puede justamente por la incidencia del impuesto a los ingresos brutos perder hasta un 5% lo que las puede llegar a ser y tornar enviables en un futuro Otro de los impuestos que se puede llegar a ver afectado y actualizado por la incidencia del pacto fiscal firmado justamente entre la nación y las provincias es el impuesto inmobiliario rural ¿Por qué? Porque el consenso justamente prevé la reactualización de lo que es el organismo federal de evaluación inmobiliaria lo que le va a permitir justamente a la nación y las provincias en un futuro poder retocar la base imponible que afecta justamente e impone los valores sobre la tierra En definitiva, este año el productor se puede ver afectado por una tormenta perfecta es decir, por un lado la sequía que está afectando lo que son los cultivos y la finalización justamente de la siembra de la actual campaña de cultivos de verano mayores costos justamente en la ecuación económica y para cerrar se podría ver afectado por una mayor presión impositiva y para cerrar se podría ver afectado Gracias por ver el video.